Estamos frente a la Iglesia Dios es Amor con el Pastor Rubén Saltor. Bueno, Rubén, como siempre, gracias por recibirnos y por estos minutos. ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Santiago? Un gusto y sabés que sean siempre bienvenidos. Rubén, están preparando lo que será el evento del domingo por el Día de la Biblia. Exactamente. El septiembre es el mes de la Biblia. Y el domingo vamos a celebrar el Día de la Biblia dentro de septiembre. Y vamos a hacer un programa especial que es una exposición de Biblias. Tenemos Biblias de más de 60 idiomas. Tenemos copias de las primeras versiones en castellano de la Biblia. Hay Biblias de países musulmanes donde la Biblia ha sido atacada. Y tenemos distintas versiones, Biblia católica, evangélica, Biblias cristianas. Así que es una oportunidad para poder compartir juntos este evento. Rubén, ¿lo están organizando? ¿Van a tener invitados de la zona? ¿Van a estar participando ustedes? La organizamos nosotros. Miembros asistentes de la Iglesia han traído Biblias que ellos tienen. Por ejemplo, tenemos una hermana que no es vidente, trae un ejemplar de la Biblia en Braille. Después tenemos familias con ascendencia alemana que también nos han traído ejemplares. Tenemos ejemplares que nos ha prestado Sociedad Bíblica. Y ya te digo, la idea es exponerlas y que cada uno vea con una pequeña reseña del país de origen. Y ver el valor que tiene la Biblia, que es la palabra de Dios. Como te decía antes, en los países de la cortina de hierro tan conocidos en su momento, una de las cosas era destruir la Biblia. Hay lugares donde no se podía leer la Biblia. Y sin embargo la Biblia ha perdurado. Es el libro más vendido, el libro que más se ha traducido a idiomas y dialectos. Y es el libro que más se ha combatido y que nunca se ha logrado destruir. Por eso queremos hacer esto e invitar a toda la comunidad como incluso un hecho cultural. Rubén, además están en vísperas de un nuevo aniversario de la Iglesia. Octubre es nuestro mes aniversario. El 25 y 26 de octubre, o sea justo días antes de la elección, vamos a tener la celebración de nuestro aniversario, 90 años que llegó el Evangelio a San Genaro. Y bueno, ya vamos a estar informando e invitando para que puedan participar. Y lo otro que vamos a tener en noviembre es un encuentro juvenil zonal que va a abarcar Rosario, Santa Fe, provincia de Córdoba, localidades intermedias, donde esperamos juntar 500, 600 jóvenes y pasar un día juntos y en comunión. Rubén, hace unos días, el pasado fin de semana, realizaron este retiro de hombres. ¿De qué se trató? ¿En qué consistió? Mirá, fue una experiencia maravillosa. Nosotros hemos, todos los años, por un lado, retiro de mujeres y retiro de hombres. El retiro de hombres que tuvimos el fin de semana pasada, estuvimos meditando, pensando en recuperar los valores de hombría que necesita la sociedad, que necesita la familia, que necesita la Iglesia. El hombre muchas veces ha tomado una posición cómoda de dejar que la mujer sea la que lleve a los chicos a la escuela, que se atienda de la casa, que se atienda de la economía, todo. Y como que nosotros hemos tomado un rol más cómodo y más independiente. Estuvimos en Oliveros, en un complejo, y realmente hemos sido tocados por todo lo que hemos charlado de esto de recuperar nuestro rol varonino. Ser hombres valientes, ser hombres de valor, que puedan influir en la sociedad, en la familia, en la Iglesia, en el lugar, en el ámbito donde nos desenvolvemos. Bueno, para cerrar, el domingo, ¿toda la comunidad invitada? A toda la comunidad invitada, tómenlo como un hecho cultural. No siempre tenemos contacto con elementos como estos, Biblias en ruso, Biblias en alemán, en holandés, en idiomas como los países musulmanes. Entonces, tenemos una edición de la Biblia del Oso, que es la primer versión de la Biblia en castellano, que es notable, es un castellano tan difícil que prácticamente no se puede leer. Y vamos a estar acá, a partir de las 19 horas. Hay una cantidad importante de Biblias. Vamos a tener alguna explicación sobre el tema, y después vamos a compartir un refrigerio juntos. No es nuestro culto habitual, sino que es algo especial, organizado para que toda la comunidad pueda estar presente. Gracias, y bueno, lo mejor para el fin de semana. Gracias, Santiago, y una vez más, el agradecimiento por estar siempre a nuestra disposición.